Hay una teoría que las que son psicólogas en el grupo tal vez la conocen, que es la teoría de disonancia cognitiva, las que no son psicólogas vamos a hablar un poquito de ella para que la entiendan, y después vamos a hablar sobre que esto es algo que los sabios musulmanes han mencionado anteriormente con respecto a la fitra, no con este nombre, no con el nombre teoría de la disonancia cognitiva, sino con el nombre de que no haya concordancia entre el naps, entre lo que el naps, el alma quiere y lo que la persona hace, entonces para eso, tenemos tiempo, tengo un pequeño video que habla sobre lo que se llama actualmente la teoría de la disonancia cognitiva, se los voy a compartir. La disonancia cognitiva es un término introducido por el psicólogo Leon Festinger en 1957, esta teoría también es llamada la teoría del autoengaño, La teoría de la disonancia cognitiva surge de una serie de grandes experimentos realizados por Leon Festinger en 1957, así pues, esta situación sucede cuando el pensamiento y la acción son totalmente contrarios, es decir, que no hay una congruencia entre lo que piensa y lo que hace. El término de disonancia cognitiva se utiliza para describir ese sentimiento de malestar psicológico producido por la presencia combinada de los pensamientos que no se siguen el uno del otro. Esto básicamente nos quiere decir que el hecho de que haya una inconsistencia entre los pensamientos o entre los pensamientos de acción nos va a generar una especie de malestar psicológico como puede ser la ansiedad, inquietud, incomodidad, entre otros. Leon Festinger explica que la mayor incomodidad mayor es el deseo de reducir la disonancia de los dos elementos cognitivos, esto con el fin de que los pensamientos concuerden con las acciones o comportamientos llevados a cabo. Festinger en 1957 nos explica que las personas tienden a mantener coherencia y consistencia entre las acciones y los pensamientos. Cuando este no es el caso, las personas experimentan un estado de disonancia cognitiva, es decir, no hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Cuando aparece la disonancia cognitiva en el cerebro, se entra en conflicto, el cual genera un nivel de estrés y ansiedad que debe ser resuelto. Para ello el cerebro crea un tercer pensamiento que causa armonía entre estos dos. Leon Festinger quería estudiar qué sucedía cuando la persona entraba en conflicto entre lo que pensaba y lo que hacía. Así pues, se dispuso a realizar un experimento en el cual usó a un estudiante. Para ello le pidió a este estudiante que salgasen entre grupos, que posteriormente realizarían una tarea muy aburrida. Se les solicitó a los estudiantes del primer grupo que calificaran la tarea tal cual les había parecido. Al segundo grupo se les dio un dólar y les pidió que mintieran. Al tercer grupo se les pagaron 20 dólares y de igual manera se les pidió que mintieran. Festinger, al evaluar los resultados obtenidos, se dio cuenta que el grupo que más disonancia presentaba era el segundo grupo. Sí, el grupo que mayor disonancia presentó fue el segundo, debido a que estos no tenían una justificación real para mentir. Es decir, que no había una excusa que sustentara el hecho de decir que la actividad había sido divertida. Puesto que un dólar no es realmente suficiente como para mentir por dinero. Al no haber una justificación real que sustente tal acto, lo que se genera es una especie de malestar psicológico. Es decir, una disonancia cognitiva entre lo que realmente piensan y lo que dicen. En conclusión, la disonancia cognitiva hace referencia a desatención, desarmonía o conflicto interno relacionado con las ideas, creencias y emociones que una persona percibe al mismo tiempo y que entran en conflicto, ya sea entre los pensamientos o entre los pensamientos y las acciones. ¿Por qué quería que vieran ese video? Las hermanas que no saben lo que era la teoría de disonancia cognitiva, para que tengan una idea. Sé que muchos de ustedes han estudiado psicología, así que saben lo que es. Pero las que no lo han estudiado, que tengan una idea. Entonces, esto es algo de lo que se habla actualmente en psicología. Es una teoría que se utiliza en la actualidad. Sin embargo, los sabios musulmanes han hablado de algo parecido, no con el mismo término, cuando hablan de las enfermedades del corazón, ¿verdad? Y cuando hablan de cuando una persona, sobre todo con el asunto de las enfermedades del corazón, ¿verdad? Que una persona sabe que no debe chismear y chismea y eso hace que esa persona se sienta mal, por ejemplo, ¿verdad? Y también cuando se refieren a cuando una persona no está siguiendo el Taujid, la creencia en Allah Suhanahu wa ta'ala, la adoración a Allah Suhanahu wa ta'ala solamente. ¿Por qué? Porque tienen esa discordia, ¿verdad? Entre lo que piensa el Nafs, entre lo que quiere el Nafs y lo que está haciendo la persona. ¿Ok? Esas son las personas que van a la iglesia toda la vida, pero no están de acuerdo con lo que están haciendo en la iglesia. ¿Verdad? A mí me pasó. Yo crecí en una familia católica y yo no estaba de acuerdo con lo que veía en la iglesia. No me parecía correcto. Sin embargo, cuando empecé a aprender sobre el Islam, yo empecé a estudiar el Islam a los 17 años y me convertí a los 18. Cuando yo empecé a estudiar el Islam, todo me hacía sentido. Yo decía, eso es lo que yo siempre he creído. Yo toda mi vida, por ejemplo, tuve dudas con lo de la Trinidad. Yo no aceptaba la Trinidad. Y la primera vez que me tuve que confesar, que fue cuando iba a confesarme en preparación para la primera comunión, yo nunca me había confesado y me dijeron que me tenía que confesar y todo eso en preparación para la primera comunión. Y pues yo le dije a la monja, que me estaba enseñando lo que tenía que hacer, yo le dije que yo nunca me he confesado, ¿qué tengo que hacer? Y la monja me dijo, tienes que decirle al cura todos los pecados que tú has cometido. Yo tenía 11 años y yo era una niña que, buena estudiante, mi mamá decía que yo era desde chiquita la niña que la sentaban en una esquina cuando llegábamos a una casa ajena y a la hora de irse me sacaban de esa esquina y nos íbamos. Yo no hacía nada, era una persona muy tranquila, no entraba en problemas. Entonces yo le dije a la monja, yo no creo que yo he cometido ningún pecado. Y la monja me dijo, si tú le dices eso al cura te va a decir que eres una mentirosa, así que mejor piensa algo. Entonces yo me pasé todo el tiempo antes de llegar al lugar donde tenía que confesarme, al confesatorio, pensando qué le iba a decir al cura. Entonces cuando llegué le mentí, le dije muchas mentiras, le dije que yo era una mala persona, que yo trataba mal a mi familia, que le empecé a mentir, a decir muchas mentiras, porque no quería que él pensara que yo era una mentirosa. Y bueno, pues cuando terminé me dio un listado de rezos que tenía que hacer y eso, y cuando yo iba saliendo, después de haber hecho los rezos que no me los sabía, así que no los hice, fue toda una actuación. Cuando yo iba saliendo de la iglesia, él me dijo, hoy todos tus pecados han sido perdonados. Y yo en ese momento, con 11 años, dije, esto no tiene sentido. Cómo esta persona que no sabe que yo le mentí, que no sabe que yo no recé, que no sabe que yo no creo en la Trinidad, me va a decir a mí que mis pecados están perdonados, ¿verdad? Eso es la fitra, eso es la fitra como saliendo a flote, ¿ok? Eso es la fitra diciendo, esto no está bien, esto no es correcto, ¿verdad? Aunque en ese momento yo no tenía las herramientas para aceptar el Islam, para saber lo que era el Islam, yo no conocía el Islam, no lo conocí sino hasta 6 años más tarde, ¿verdad? Pero ya la fitra estaba desde ese momento con que esto no es lo correcto, ¿verdad? No lo estoy haciendo para alardear de mí, sino para mostrarles lo que es la fitra, ¿ok? Que la fitra es ese sentimiento que tenemos adentro de que esto que estoy haciendo no está bien. Aunque yo esté participando en esta religión, esto no está bien, esto no está correcto. Y a veces cuando somos pequeños lo tenemos mucho más fuerte que cuando crecemos. Cuando crecemos y ya estamos cómodos en una comunidad, en una iglesia o algo así, pues tendemos a aceptar lo que todo el mundo hace, a tomarlo como aceptable y lo hago yo también. Pero cuando somos pequeños tendemos a cuestionar más, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó una vez en Santo Domingo, caminando por la calle de camino a la universidad, yo iba con el velo caminando y un niño chiquito, como de 3 años, venía caminando con su mamá. Y el niño dice, ¡Mami, mira! Y apunta donde me dice, ¡Es María, es la madre de Jesús! Y la mamá le dice, ¡No, muchacho, esa persona es una persona mala! Y él le dice, ¡Pero mami, se ve como María! Y yo seguía caminando y el niño me apuntaba así y riéndose con una sonrisa, mirándome y la madre diciéndolo, ¡No, esa es una persona mala! ¡Esos son unos terroristas! Y yo me reía y digo, mira como el niño, en su inocencia, en su filtra, lo ve como algo bueno, que la persona esté caminando por la calle cubierta así, ¿verdad? Mientras que la madre, por sus conocimientos adquiridos a través de los medios sociales, esto fue después, poco después del 11 de septiembre, a través de los medios sociales y de las noticias y todo eso, pues lo consideraba como algo malo. Pero el niño, en su inocencia, en su filtra, lo veía como algo hermoso, porque los ojos abiertos así, todo sonriente y apuntando, ¡Mira, es como la madre de María! ¿Verdad? Y le pasó también a un amigo de mi esposo, que estaba estudiando medicina en República Dominicana, y que fue a un hospital y este muchacho tenía la barba larga y el pelo largo hasta los hombros y estaba vestido con una túnica blanca, como las que usan los musulmanes en los países árabes. Y fue a visitar la clínica de niños con cáncer. Y una niña se le pegó de la pierna así, no lo soltaba y le decía, Jesús, cúrame, por favor, Jesús, cúrame. Y todas las enfermeras jalándola y diciéndole, ¡No, no, no, no te acerques a ese hombre! Y otra vez, es la inocencia del niño. Obviamente con el poco conocimiento que esa niña tenía sobre lo que es la creencia real, ve a este hombre vestido de esa forma y piensa, esto es una persona religiosa, esto es una persona cercana a Dios. Solamente por cómo está vestido, por cómo se está comportando. Y eso es parte de todo de la fitra. Que si es correcto o no es correcto, eso es otra cosa. Pero el hecho de la inocencia de los niños, que a veces los niños ven cosas que los adultos no ven. ¿Por qué? Por ese mismo asunto de que tienen esa inocencia, no se les ha alterado la fitra todavía, tienen la fitra muy natural, entonces tienden a entender cosas que a veces a los adultos les cuesta más entenderlas. Entonces dice, la disonancia cognitiva es como una incomodidad que sentimos cuando hay una diferencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y los sabios musulmanes del pasado han hablado de algo similar en relación a la fitra del naps, a la predisposición que tiene el alma a creer en un solo dios, en comparación con las prácticas religiosas no monoteístas de una persona. El naps busca esa creencia en Allah, pero si la persona está adorando tres dioses, o está adorando una estatua o algo así, se siente como que es algo que no está, no es correcto, no está bien. Esto está basado en lo que dicen en psicología, dice que cuando se produce esta disonancia cognitiva, la gente tiende a tratar de cambiar sus acciones para que estén acorde con sus pensamientos, o cambiar su forma de pensar o su actitud, o justificar, acusar o negar lo que está sucediendo, criticar o convencerse a sí mismo de que este no es mi caso. Entonces, puede ser el ejemplo de una persona que quiere ir a una universidad de las grandes ligas, esas universidades como Harvard, Yale, o algo así, que para eso hay que tener cierto tipo de notas, tienen que haber sacado cierto tipo de notas a lo largo de sus estudios de bachillerato o de liceo, y tienen que tener cierto tipo de calificaciones, cualificaciones para poder entrar en esa universidad. Entonces, digamos que una persona se esfuerza todo su bachillerato, todo su liceo, para tratar de entrar en esa universidad, y cuando trata de entrar en esa universidad, resulta que no tiene todas las cualificaciones necesarias para entrar. Entonces, empieza a decirse a sí mismo, bueno, es que en realidad yo no quería ir a esa universidad, es que en realidad esta otra universidad, que es una universidad, digamos, menos prestigiosa, en términos de nombre, dice, esta otra universidad me queda mejor porque me queda más cerca, o no voy a tener que vivir fuera de mi casa, o sea, como que se empieza a dar excusas que antes no había considerado, cuando quería ir a la universidad más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está justificando, justificando el no haber podido entrar a esa universidad, ¿verdad? Entonces, eso es algo que empiezan a hacer estas personas que tienen como dissonancia cognitiva, y cuando lo vemos desde el punto de vista de la religión, de la citra, ¿verdad? Son esas personas que empiezan a decir, justificar por qué creen en esta religión. No, porque yo creo en el catolicismo, porque una vez yo le dije a Dios que me mandaron una señal, y al día siguiente me regalaron una foto, una imagen de Jesús, y yo tomé eso como una señal. O sea, están justificando por qué están yendo en contra de lo que ellos creen, en realidad, ¿verdad? O tratan como de, en otros casos, tratan de cambiar sus acciones. Esas son las personas que dicen, no estoy de acuerdo con esta religión, me voy a poner a investigar de otras religiones, ¿verdad? Esas son las personas que como que dan el paso al cambio, ¿verdad? Mientras que otras tratan de justificarse, tratan de convencerse a sí mismos, no, esto es lo correcto, esto que yo estoy haciendo es lo que es, porque mis padres lo hicieron, y los padres de mis padres lo hicieron, y ellos eran buenas personas, así que, si yo sigo en el mismo camino de ellos, pues yo también voy a ser una buena persona, ¿verdad? O sea, tratan de convencerse a sí mismos. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto a la cita? De la misma forma, ¿verdad? Que la persona puede sentir que lo que está practicando en su religión no es lo correcto, pero tratan de convencerse a sí mismo de que está bien, porque fue lo que hizo mi mamá, fue lo que hizo mi papá, fue lo que hizo mis abuelos, o trata de criticar al otro lado, decir, bueno, es que esa religión no puede ser la correcta, porque esos son todos unos terroristas, ¿verdad? Eso empiezan a criticar al otro lado, para que entonces, si están a ellos mismos justificando, ¿por qué no estoy entrando yo en esa religión, verdad? Y si no, están también las personas que tratan de cambiar, ¿ok? Lo que yo creo adentro mío, no coincide con lo que yo estoy viendo cuando voy a esta iglesia, entonces yo necesito cambiar, ¿verdad? Entonces, esas son las personas que tienden como a dar el primer paso, a investigar, y tienden a estar un poco más abiertos a querer aprender sobre el Islam, que una persona que está negando o justificando. Y eso no quiere decir que no podemos llegar a estas otras personas, es simplemente que la reacción de los dos grupos va a ser diferente. La reacción de una persona que está lista para el cambio no es la misma reacción de una persona que se está justificando porque no va a cambiar, ¿ok? Entonces, la que está lista para el cambio tiende a ser más receptiva, tiende a hacer preguntas más específicas sobre la creencia en sí, quieren saber más sobre y qué es lo que ustedes creen y por qué ustedes creen en esto, mientras que los que se están justificando siempre están con este, ah, es que yo no voy a creer en su religión porque eso del velo a mí no me gusta, ¿verdad? Es como justificándose por qué, ¿verdad? O estas personas que dicen, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, pero yo cinco veces al día no voy a rezar, así que no me meto en esa religión. O sea, se están justificando, ¿verdad? Entonces es bueno tener eso, comprender eso, porque entonces así sabemos cómo vamos a darle agua a esa persona. Si es una persona receptiva que está buscando el cambio, es diferente a una persona que se está justificando a por qué no va a entrar, ¿ok? A una persona receptiva le damos la información que necesita y la invitamos, ¿ok? Es importante invitar a la persona. Si ya tú crees que Dios es uno solo, si ya tú crees en Mohammed como el profeta, ¿estás lista para aceptar el Islam? ¿Por qué no aceptas el Islam? Tal vez ahí te dicen, bueno, es que todavía tengo mis dudas, ¿por qué? Y uno les aclara esa duda y después le dicen, ya, o sea, acepta el Islam y el resto viene con el tiempo, ¿ok? Y si es una persona que se está justificando, que está poniendo excusas, entonces eso lo tratamos de una forma diferente. Volvemos otra vez al Taujid, porque la parte del Taujid no les ha quedado clara. Si todavía están buscando justificaciones para no aceptar el Islam, es porque todavía no han terminado de aceptar que el Taujid, lo que enseñamos en Islam como monoteísmo, es lo correcto. Entonces volvemos, seguimos volviendo a lo que es el Taujid, seguimos volviendo a lo que es el Taujid. Ah, pero que yo no estoy de acuerdo con el velo. Yo estoy de acuerdo con todo, pero no estoy de acuerdo con el velo. Bueno, pero si tú estás de acuerdo con que Allah te creó, y si tú crees que Allah es el único que es digno de ser adorado, y Allah te está diciendo que hagas algo, ¿por qué no lo harías? O sea, si tú le tienes que agradecer, si tú estás de acuerdo que le estás agradeciendo a Allah por tu vista, por tu vida, por tu comida, por tu casa, por todo lo que tienes, si él te pide que hagas algo pequeño como ponerte un velo, ¿por qué no lo harías? Como que si, no sé, una persona que era muy pobre, que vivía en la calle, y alguien viene y le da un hogar, le da comida, le da trabajo, si esa persona le dice al que era anteriormente indigente, necesito que a partir de ahora te vistas como un payaso para salir a la calle, esa persona lo va a hacer, ¿verdad? Porque está agradecida por lo que la persona le hizo, aunque no entienda el por qué, pero lo va a hacer. Entonces, mucho más lo haríamos por Allah subhanahu wa ta'ala que nos ha dado todo. Entonces, si una persona sigue poniendo como excusas estas cosas, es porque no han terminado de aceptar que Allah subhanahu wa ta'ala es que les dio todo lo que tienen, es que le tienen que agradecer todo a él. Entonces, ahí volvemos otra vez a lo que es Tauhid. ¿Ok?